Y entonces los dos monstruos iban al castillo porque tenían que salvar a una princesa. Pero los monstruos también a veces se pueden sentir tristes. Iban caminando. Salvador, ¿qué tienes? Salvador, Salvador, ¿qué te pasa? ¿Ya te la pusiste? ¿Dónde está la inyección, Salvador? Por favor, por favor. Ve a la dirección, manda a llamar a la mamá de Salvador y a una ambulancia. ¡Rápido! Acá está la inyección. A ver, Salvador, dime hace cuánto que comiste. Dime hace cuánto que comiste. Hace una hora. Háblame, por favor. Una manzana. Una manzana. Me dijo mi mamá. Ok, ok. Pues imagínate que cuando yo era una peladita ya en Cali, mi mamita se nos enfermó del pecho y casi se nos muere. En esa época, todas dos trabajábamos haciendo oficios en casas, ¿no? Pero con mi mamita enferma, pues me tocaba a mí sola para poder mantener a toda la familia. Miriam tiene tres hermanos más pequeños que ella. Imagínate, Sara, ella los mantenía a todos. Ay, déjame, déjame, yo le cuento. Entonces, ve, fíjate que llegó un mansito del barrio, que era lo más de bacano, y me ofreció tres millones de barras por llevar unos dediles de coca para Nueva York. Tres millones de pesos colombianos, hermana. ¿Vos sabés lo que es eso? Eso era lo que yo me hacía en un año fregando pisos. Qué susto. Oye, pero ¿cómo pasabas la droga al gabacho? Se tragaba los dediles en Colombia y en Nueva York se los sacaba en el baño. Oye, manita, qué perrón que nunca se te reventó una cosa de esas en el estómago. Tú hubieras muerto de sobredosis. Yo practicaba con unas jugotas grandes. Mira, me tragaba hasta 100 de esas sin que me dieran arcadas, ¿puedes creer? Me volví una berraca. Hasta que, pues imagínate que un día todo cambió cuando conocí a un mamá. Ay, ese mamá me trataba como una reina. No, y me chuchurriaba. ¿Vos no te imaginás cómo ir pelada? Me hacía el amor. No, eso me cogía el pene y me zangolotiaba. Pero bueno, como una daspa siempre, en el quinto viaje a Nueva York todo fue para la mía. Pues me metieron al cuartico ese del aeropuerto a interrogarme y a preguntarme un resto de cosas. Yo creo que fue un perro de esos de la DEA que me olvió hasta adentro, Luis. O de pronto fue ese susto tan berraco que yo sentía cada vez que pasaba por la aduana lo que me delató. Mira, pelada, yo te juro que ya me veía encanada en una cárcel en Nueva York. Pero aunque no me creas, pasó un milagro. Pues imagínate que no me hicieron rayos X porque en la prueba de orina salí positiva. Estaba preñada, hermana. Arnulfo me había embarazado en el viaje pasado. Pepito. Pues claro que Pepito. Ese sinvergüenza es el papá de Pepito. Un estúpido que hasta casado salió, ¿no? Mira, se llama Arnulfo Bertán. Y es mexicano. Lo digo por si te lo llegas a encontrar por ahí, como tú manejas armas y toda la cosa. Lupita. Pues sí. Cuando Miriam le dijo que estaba esperando un hijo, no solo le dio la espalda, sino que el muy ojete la denunció con la migra para que la deportaran. ¿Qué? Pues sí. Yo me había quedado ilegal porque, lógico, quería que mi niño naciera en Estados Unidos. Pero el muy perro de Arnulfo me deportó para Colombia. Ay, Dios mío. Qué historia tan fuerte, Miriam. Sigue, sigue. Berraca, ¿no? Pero ve, yo... Yo no dejo de soñar. Ni pierdo la esperanza de que algún día mi Pepito se pueda ir conmigo para Gringolandia. porque por eso me vine para México, ¿sí o qué? Para estar más cerquita de él. Y mira, te juro, te juro, así como me llamo Miriam Godoy, que algún día me cruzo de mojada, como le dicen ustedes, y me traigo a mi pelado conmigo. Rufino, averígueme cuándo es la audiencia de Rita Hernández, ¿eh? Le dictaron auto de formal prisión, pero no hay fecha de juicio. Órale, gracias. ¿Y esa cara qué? ¿Qué pasa, Pedro? Acabo de entrar al sistema para hacer el seguimiento que me pediste. El comandante Cortés no hizo la declaración completa. Se quedó con 250 mil dólares. Oye, ¿y dónde está el tal Arnulfo? Pues yo no volví a saber de él, ni me interesa. Y yo tampoco le deseo el mal a nadie. Yo solita estoy levantando a mi pelado. Bueno, con la ayuda de mi mamá también. No, bueno, mejor para Pepito, porque para tener un papá así, pues yo lo prefiero muerto. Oye, Miriam, ¿y si tienes tanto miedo de tener a Pepito contigo estando con Juan? ¿Termina la relación y ya? Es que es berraco, no creas. Ya vamos para dos años. Si le dices que ya no lo quieres, te agarra madrazos, ¿no? Bueno, ¿y si lo denuncias por maltrato? Pues eso mismito es lo que yo le he dicho. Que lo friegue, porque si no lo friegue, va a ser ella. No, él me quiere. Ay, no. Sí, sí, me quiere. A su manera, pero él me quiere. Y cuando está en la buena, pues él es lo más de bacán conmigo. Tienes que pensar en tu hijo. Es que a mí me da miedo quedarme sola, Sara. ¿Te imaginas que Arnulfo se entere de donde yo estoy y se aparezca acá en México un día? Ahí sí me va dando un soponcio. ¿Qué me pongo a hacer? ¿Qué día Juan me estuvo preguntando por él? Qué padre te está quedando todo esto, ¿eh? Si sigues así, vas a terminar ganando más que todas juntas, ¿verdad? Sí, es verdad. ¿Y ahora qué andan chismeando viejas arhuenderas? Estamos hablando cosas de mujeres, papi. Fresqueate. Oye, Juan, ¿cuándo vas a ver al doctor? ¿Para qué o qué? Para que te revise la mano. Se ve que la tienes bien pesada. Sobre todo con las viejas, ¿no? Te lo dije en el operativo de campo bien clarito y te lo vuelvo a repetir. Esa es mi área, mi responsabilidad. Tú consigues el dinero, lo decomisas. De lo demás me encargo yo. Bueno, simplemente quiero saber por qué no declaraste todo el dinero, porque es solamente la mitad. Ah, ya veo por dónde van los tiros. Por ahí hubieras empezado, güey. ¿Me estás diciendo ladrón? Simplemente te estoy preguntando dónde está el resto del dinero, eso es todo. Aquí. En efectivo. Y me lo dices así, nomás. Ahí está. Eres muy nuevo en esto, comandante. Mira, mijo, esta noche tenemos un operativo. Un agente encubierto tiene que entregar un cuarto de millón de dólares para ganarse la confianza de un capo grande. Y usamos el mismo dinero que decomisamos para hacer esa entrega. ¿Contento? ¿O quieres ir a hablar con el subprocurador o prefieres quejarte con el juez Krill? Me vas a dar dolor de cabeza, pero soy un analgésico en supositorio. ¿Quién te crees que eres? Si tengo la mano pesada es porque soy la mano derecha de Enriqueta. Que te quede bien claro. Puedo hacer que te corran de aquí cuando se me dé la regalada gana. Pero qué macho, salió el señor. Mira nada más. Pues yo no te tengo miedo ni a ti ni a nadie, ¿entendiste? Me han llovido suficientes balas encima para tenerle miedo a la lluvia. Ven, acompáñame. Cuidado, Juanito, ¿eh? Según lo que sé, esta vieja se ha quebrado a varios. Son más de los que me he quebrado yo, Cornelia. Así que mejor que se ande con mucho cuidado. Mucho cuidado. Tú y yo vamos a hablar de una noche. Hola, Enriqueta. Ay, pues qué bueno que te encuentre ahí desocupada. ¿Será que me regalas unos minutitos? Sí. Si quieres saber de empanada, yo no sé nada, ¿eh? A tu novio se lo trago la tierra. No, Orlando ya no es mi novio. A mí no me interesa saber nada de él. ¡Diez mil pesos, Enriqueta! Esto fue todo lo que pude ahorrar para operarme las chiches. ¿Cuándo me las puedes operar? Lupita, ¿qué? Ya se te olvidó lo del allanamiento. Yo ya no hago esas cosas. Ay, Enriqueta, por favor. Mira que yo contigo he sido más fiel que perro chihuahua. Ándale. Además, ¿sabes cuánto me están cobrando en la clínica para operarme? ¡70 mil pesos! Yo no soy Dios. Yo no tengo la culpa de que hayas llegado tarde a la repartición de chichis. Ay, Enriqueta, Ándale. Además, mira que ya casi es la elección de la señorita Jalisco. Ay, con estos pechos que me mando, pues no voy a ganar ni señorito amistad. Por favor, opérame. Yo no le digo a nadie, te lo juro. Opérame, ¿sí? Eres muy atrabancada, señora. Todavía no puedo creer que le hayas dicho eso a Juan. ¿Por qué crees que le dicen Juanito a Limaña? Ese güey es bien peligroso. No, peligroso es que Miriam viva con él. Perdóname. Tranquila, Araceli. Mira, no le tengo miedo a nada. Tú conoces la historia de mi vida. Y si Felipe y el indio Amaro no han podido conmigo, mucho menos Juan. Además, desde que Vicente y Junio murieron, pues yo le perdí el miedo a todo. Lo único que así me hace temblar es la salud de mi niño, lo sabes. Lo demás, pues, he aprendido a reír para no llorar. Por cierto, ¿no te he llamado a Eloy en todo el día? No, está raro. Siempre me habla a esta hora. Seguro está ocupado. A ver, no me quiero poner fastidiosa, pero ese papasote me parece derecho. Me da buena vibra y se le cae la baba contigo. Además, a tu hijo le encanta que no te vaya a pasar lo mismo que me pasó a mí con Junio, que cuando lo descubrí pasó toda esa desgracia. Bueno, él estaba enfermo y tú no lo sabías. Ay. ¿Bueno? Sí, sí, entiendo. Ahorita mismo voy para allá. Gracias. Salvador se puso muy mal, que le pasó algo muy fuerte, no sé, no sé qué hacer. Tengo que ir al hospital, Araceli, mi niño, Dios mío. Dios mío, no tengo ni un centavo. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Bueno, está bueno. Te las voy a operar con dos condiciones. No, pues las que tú me digas. Ok. La primera es que no le digas a nadie. A nadie, Lupita. Eso quiere decir nadie. No, nadie. Yo te lo juro, yo no le digo a nadie. Construy. Y la otra es que, bueno, pues se las voy a tener que poner de 400 CC. Son más fáciles de conseguir. 400 no es mucho para mí. No, no, no te vas a ver divina. Te quedan perfecto para tu altura, tu complexión. ¿Ok? Eso sí, cuestan 3 mil pesos y las tienes que pagar aparte. Pero no importa, luego me las pagas. Ya, ¿cuándo me puedo superar? Pues... Pues yo creo que ahí mismo. Vente a las 12 de la noche. Pero no me vayas a comer nada de aquí a las 12. No, pues no, pues claro que no. Ándile. Ah, gracias, Enrique, de verdad, muchas gracias. De nada, mi reina. Ay, toma, gracias. De nada. ¿Qué le habré hecho a los que le saqué a la gorda Martínez? ¿Dónde las puse? A ver. ¿Qué le ha hecho a la gorda Martínez? Acá, no, 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 no. Fantástico. ¿Bueno? Ah, sí, ahora se realizó yo. ¿Cómo? A ver, tranquila, tranquila. Voy para allá, ¿sí? Voy para allá, allá te veo. Sara, me avisó Araceli. ¿Cómo estás, Salvador? ¿Notaste algún cambio, algo, antes de que se fuera a la escuela? Pues, la enfermera dijo que esta mañana estaba colorado, pero, pero estaba bien, el fin de semana estuvo jugando contigo, ¿te acuerdas? Sí, 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 sí. Si le pasa mucho, me muero, me muero. tranquila, tranquila, hay que esperar a ver qué dice el médico, ¿sí? Tranquila, cálmate, ¿sí? No, no estoy para esto. Sí, perdón, perdóname, tienes razón, es solo que quiero que sepas que puedes compartir esto que te está pasando conmigo, que no está sola, ¿bien? El doctor de Salvador, doctor, ¿cómo está mi hijo? ¿Qué tiene? Su hijo tiene una cetoacidosis metabólica aguda, una complicación de la diabetes, estamos averiguando qué la provocó. ¿Y qué significa eso? Mire, siempre he sido muy honesto con usted, Salvador sufre de una insuficiencia renal, su vida va a depender de un trasplante de riñón. ¡Ay, ¡Ay, no! ¡Ay, 400 será mucho, será suficiente. ¿Qué onda, Joaquín? Mira, apenas dejé la camioneta en el estacionamiento y me vine de volada para verte. ¿Qué querías decirme? Toma. Yo no puedo comer frutas, de menos hasta ahora me engordo. Ten. ¿Vas a seguir con eso? Ya te dije que te ve re chula, ya no. Ya, 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 cállate, vente. Mira, mira, Joaquín, no te lo voy a contar todo, pero te voy a regalar una despedida. ¿Una despedida? Ah, canijo, es la primera vez que me dejas agarrarte una chichi y además no traes brasier. Ay, madre, que te encantas. Pero, ¿por qué me hablas de despedida? Ay, pues porque va a ser la primera y única y última vez que toques estos senos. ¿Me vas a mandar a la fregada? No, Joaquín. Claro que no. ¿Sabes qué? Mejor vámonos para el cuarto. Que mi mamá no llega si no hasta el fin de semana y podemos aprovechar. Espérame, lindito. ¿Qué onda? Jole, regresé a buscar a mi vieja. ¿Qué onda, Orlando? ¿Tú por qué entras así? ¿Cómo van las cosas, Juan? Estoy desesperando. Tú tranquilo y yo nervioso. Solo estoy esperándolo de un documento. No debe de pasar de unos siete días. Tengo muchas ganas de verlo. Yo también tengo muchas ganas de ver los dólares que me vas a pagar. Cinco mil, ¿estamos? Estamos. En estos dos meses ya deberías de haberte dado cuenta de que siempre cumplo mi palabra. Y yo con la mía, Arnulfo. Así que prepárate para venir a recogerlo en menos de lo que canta un gallo. No veo la hora. Arnulfo, ¿y dónde me vas a platicar para qué tanto desmadre por recuperar a tu chamaco cuando hace diez años mandaste a la mamá por un tubo? Tengo que colgar. Adiós. No me la vas a montar que yo sé que es tarde pero no vea con qué hacer la comida. Así que me tocó parar en la tienda. Tenemos que hablar. Si es por lo que dijo Sara, yo no sé ya por qué dijo eso. Me pareció muy raro. Tranquila, tranquila. Tranquila, ven. Quiero que hablemos de tu chamaco. Quiero que te lo traigas para México lo antes posible. Doctor, ¿y cuando se refiere a un trasplante como de cuánto tiempo estaría hablando? Pues no sé, puede ser una semana, un mes, medio año. Por el momento hay que dializarlo. ¿Y cómo cuánto cuestan esas operaciones, doctor? Estamos hablando de mucho dinero. dinero que yo no tengo. Mira, tranquila, no te preocupes. Yo te voy a ayudar. Simplemente quiero saber por qué no declaraste todo el dinero, porque es solamente la mitad. Ah, ya veo por dónde van los tiros. Me estás diciendo ladrón. Simplemente te estoy preguntando dónde está el resto del dinero, eso es todo. aquí, en efectivo. Si tenga que robar ese dinero, lo vamos a conseguir. Tranquila. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!